Bien, continuamos con la entrevista, estamos platicando, es una plática, más que entrevista es una plática, una charla amena con Ramón Guzmán Muñoz, el notario público número 38 y bueno, hay varias preguntas, una de ellas, ¿es impugnable licenciado un testamento? Lógico, y te digo lógico porque las leyes, todo es sentido común y lógica, lógicamente Raimundo, el contenido, la hechura o causas que pudiera tener una persona interesada, de no estar de acuerdo con un testamento, puede intentar el recurso de impugnarlo, ya cuando se inicia el juicio sucesorio puede comparecer una persona y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, vengo a promover una impugnación en virtud de que considero que quien hizo el testamento, mi madre por ejemplo, mi padre, ya no se encontraba en condiciones de capacidad plena para haber comparecido ante un notario, para llevar a cabo el testamento. Bueno, y otra de las cosas que yo, a usted que nos acompaña en estos momentos allá en casita, pues si tiene alguna pregunta, por supuesto, 31-467-77, 31-461-77, bueno, le quiero decir, porque están llegando también preguntas recurrentes, también algo que ahora, ahorita le vamos a preguntar al licenciado Ramón Guzmán Muñoz, ¿es tardado, pregunta la gente, ¿es tardado, es tedioso el elaborar un testamento? No, 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 yo pienso que en un promedio sin presión, me refiero sin presión en cuanto al cúmulo de trabajo que pudiera haber en una taría y en tratándose del patrimonio de un bien, por ejemplo, no lleva más allá de 20-30 minutos la hechura. El prepararlo, proyectarlo, dárselo a la persona para que le dé lectura y una vez que esté de acuerdo con su contenido, lo firma, lo autoriza el notario, está listo y vámonos. Bien, y lo de la impugnación, ¿es largo el proceso? Viendo ya las causas, los problemas, quiero ponerte un ejemplo, insisto en lo que te decía hace un momento, hay una persona, presentan el juicio sucesorio con un testamento y resulta que uno de los herederos o el que no salió beneficiado en el testamento, dice, yo impugno, porque resulta que mi padre, que es el que autor del testamento, cuando lo hizo, estoy seguro que ya no contaba con su capacidad plena porque padece una enfermedad, que te puede decir de Alzheimer, algún tipo de enfermedad de carácter psicológica. O que fue presionado. O que fue presionado en un momento dado. Entonces, aquello se suspende por lo pronto y el juez le dará el procedimiento o la atención al procedimiento para llegar a analizar las causas de impugnación y ver lógicamente que de acuerdo a las pruebas que se aporte llegar a la conclusión si es procedente de la impugnación o no lo es. Ahí ya juega un papel la impartición de la justicia. Desde luego, desde luego. Ya eso lo resolverá un juez, ya se convierte en una situación ya no testamentaria, sino se va a una situación de conflicto, de litis, de pleito, en donde va a dirimir o va a resolver finalmente un juez competente para este tipo de casos. En esta disposición, en esta actitud de buena voluntad, la asesoría de parte de Ramón Guzmán Muñoz en la notaría 38, asesoría para conducir, para ilustrar, ¿hay disponibilidad para lo...? Siempre. Además, es una obligación del notario. Tiene una obligación. Una de las principales funciones, fíjate muy bien, del notario es la prevención. La función de un notario público es tener la capacidad dentro de sus facultades y la experiencia suficiente para que cada caso que plantean alguna persona interesada, lo siguiente que ocurra, uno prevenirle. ¿A qué me refiero con prevenirle? Tú te presentas y me planteas y me dice el licenciado, yo tengo este patrimonio, se me pasea la idea de que en vida quiero transmitirlo a mis hijos, que procede, o una vez que muera, o tengo este tipo de problemas. Tiene una obligación de prevenir, de orientar a la gente. Precisamente la gran circunstancia importante de un notario público es que al prevenir los actos jurídicos, al mañana, va a evitar una serie de problemas. Bueno, y aquí tenemos otra pregunta que nos hace nuestro auditorio, licenciado. Dice, la madre, me entiendo que era ya el último que quedaba del tronco familiar, la madre no dejó testamento y son varios hermanos, uno de ellos se apropió de los bien. ¿Qué hacer en este caso? Inmediatamente denunciar el juicio sucesorio, porque no hay testamento, será un juicio intestamentario, inmediatamente solicitarle al juez que tome las medidas necesarias. Y el juez determinará si le requiere a aquella persona que entregue la propiedad a determinado depositario, que puede ser uno de los coherederos, o tomará las medidas de carácter legal necesario. Ahí lo importante es denunciar el juicio. Denunciar el juicio. ¿Ok? Y hacerle ver al juez, ¿ok? Que ese es un patrimonio de todos los herederos de acuerdo a lo que marca la ley y que aquella persona está cometiendo actos posisorios irregulares. Ya el juez resolverá si procede a requerirle la desocupación del bien o alguna otra medida. Bueno, pues resulta interesante que en este momento pues haya precisamente la disponibilidad del licenciado Ramón Guzmán Muñoz. Y bueno, tendremos que programar otra entrevista, licenciado, porque hay algunas preguntas que por supuesto le queremos pues compartir y también decirle a nuestro auditorio la disponibilidad de la asesoría en este caso. Disculpa que interrumpa. Adelante. No solo en este caso, Raimundo. Me parece, yo creo que nace siempre derivado con una invitación que yo les agradezco mucho. La televisión que es tan importante, sobre todo el canal 7, que actualmente, ¿verdad? ¿Cuántos años ya va a cumplir? Dos años. Vamos a dos años. Que los felicito de antemano. Pero lo importante que quiero darte a entender es que yo siempre estaré en disposición. Quiero decir que la televisión es un grandísimo conducto. Yo creo que si traemos estos temas en tus programas tendrían grandísimo atractivo. Y no solo en la cuestión de carácter testamentario. Podemos también comentar algún otro tipo de aspecto de carácter legal de importancia para la comunidad. Y con mucho gusto. ¿Cuántas veces me inviten? Veo que pudiera cotizarme. Sí, ¿no? Y eso es. Bueno, y hablando de cotizaciones, vamos a ir al corte comercial, porque después del corte yo le quiero invitar a usted. No le cambie. Vamos a seguir platicando con el licenciado Ramón Guzmán Muñoz. Ahora vamos a dejar a un lado el tema del testamento. Vamos a hablar del tema político. No le cambie, porque ahora se va a poner interesante.